Buenas tardes, les saluda su amiga Aurora Blog. Ahorita les voy a, vamos a hacer una comida que es gorditas de picadillo con carne molida y chiles en rajas. Ahorita ya está amasada la masa de maíz, ese es de maíz, ya está amasada y ahorita vamos a hacer, pues es en la carne molida que se usa para el picadillo, la carne y el queso, acá este, y ahorita vamos a hacer los chiles, como los vamos a pelar y todo para que se hagan los chiles en rajas y ya tengo que estar un tomate, ajo y cebolla y ahorita vamos a hacer esto, los chiles para, ya no así, así no se hacen, ahorita le vamos para que se hagan, como les he enseñado que cuando hago yo los chiles en melas. para que se les caiga el pellejo y catemarlos, es así, así que nomás con dos, y son muchos, eh, porque aquí casi a nadie no les gusta con rajas más que yo, a mí, pero ahorita vamos a hacer que se, que se le para quitarles el pellejo y como ahorita no vamos a tomar un café, porque está haciendo frillito, y ahorita que se, vamos a esperar a que, deje agarrar una bolsita, ahora vamos a echar esto, ya, ya, ya este, para temer los chiles, los tengo aquí, apremados, están bien calientes, mira, ahorita los voy a pelar, nomás que los tapé, ahorita ya puse a calentar el sartén, ahorita le voy a echar pimienta, pimienta a la carne, voy a hacer poquita, manteca, porque, como les digo, va a ser de rajas y de picadillo, un poquito más de pimienta, y ahora le vamos a echar poquita manteca, poquitita, y eso, eso es todo lo que yo le he hecho y le vamos a echar aquí, nomás así tantito, para que de tantito sabor, el ajo, y la cebolla, bien picadita, como aquí no les gusta la cebolla, pues, picadita, bien picadita, ya es como a ustedes les gusta el picadillo, que viene echándole zanahoria bien picadita, papita, ajotitos, a esto se le llama un buen picadillo, pero como aquí no les gusta todo eso, así que nomás le eché eso, ajo, y cebolla, como lo ven, y ahora que le vamos a echar, con la carne, ahí va, está la carne, que sale bastante, sale mucho, mira, y luego nomás que se fría poquita, y ya le echamos el tomate, y vamos a echar también frijoles, para el que le quiere echar ahí adentro frijoles, le echa a las gorditas, frijoles, ahí se lo toma con un agua de piña que hice ayer, que ya está muy, quedó poca, y en el café, ahí ya me puse, ahí está agua de piña, y mi jamaica, que ahí la tengo secando poquito, porque, como eso, mire, como les he dicho, mirela, la tengo que dejar a secar, le corté bien poquita a las matas, porque, mire, ay, ya se me cayó una jamaica, es oro molido para mí, es oro molido para mí la jamaica, pero como tengo semillita, bendito Dios, pero, así tomamos, ahorita que se fría tantito, pues esto ya se está secando, mire, bien, ahora, que le vamos a echar el tomate, vamos a echarle el tomate, y los chiles, como ya los estoy limpiando, quitándole todo lo negrito, la cascarita, esta no, nomás es así, que los pelemos, y los cortamos en rajitas, y ya los metemos ahorita, a ver, en las gorditas, ay, qué chicas salen, en estas gorditas, vamos a echarle el tomate, vamos a echarle el tomate, vamos a echarle el tomate, vamos a y le vamos a echarle el tomate, 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 Hay muchas formas de hacer el picadillo este, hay algunas que le echan chile california ese seco de colorado y la bañan y lo dejan ahí que sea y hacen las gorditas de eso, de chile california colorado, pero ahorita la vamos a bajar en la lente para que se vaya cociendo con el vapor y le salga el jugo al tomate, que huele delicioso, muy delicioso huele. Bueno esto a la carne ya quedo, ahí esta, la vamos a tapar y los chiles los vamos a cortar así, porque es en pedacitos que se la van a meter a las gorditas, mira, y ahorita voy a poner el comalla, para hacerlo, y se hace, vamos a hacerlo en tres pedacitos eh, uno, dos, tres, así, y así, también agarras algunos, si, ok, 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 y ya esta listo, bueno, agarramos la masa y la vamos a machucar poquito, no es mucho, nomás para que, miren, eh, hoy si me salió muy, muy gorda, muy delgada, tiene que estar más, la machuqué demasiado, esta, así es, 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fija que esté aquí estas, ya se está inflando. Y ya se me pegó. Por no haberle echado manteca o aceite. Y debajo. ¿Sí? Y ya se mueve esto. No hay un trapito aquí. Vamos a armarrarlas. Ok. Ok. Vamos a hacer desiertas. Como esta ya se está inflando, la agarramos y le rompemos aquí. Así. ¿Y de qué la vamos a rellenar? Pues de... Ahí está. Sale mucho, mi amor. De rajas. Esas son de rajas. Le echamos queso de quesadilla. Que viene siendo... Este queso Oaxaca. Y más. Y la volvemos a poner. Esta con un agüita, con un café. Salen deliciosas. Muy bien. Ahorita que se derrita tantito el queso. Ahora vamos a hacer otra de picadillo. Ok. ¿V Australia? Esta es la rellena de picadillo. Pues aquí está, miren, yo me lo voy a tomar con café, aunque aquí tengo agua de jamaica, como le dije, de jamaica, de piña, de piña y ayer la hice, que huele riquísimo, ya estoy con la jamaica yo, verdad, y el café, que se merece ahorita, porque está haciendo frijito, pero ahorita me voy a echar la agua. Estas gorditas de raja, que mi nieto se está echando a las de picadillo. Y están... Enquilosos. No me quise traer el curtido por lo mismo, porque ando media mal de la úlcera. Miren, miren qué sabrosos están. Están muy buenas y están enchilosos. Este chile sí salió bravo. Están bien ricas, la verdad, están muy sabrosas estas gorditas de picadillo y de rajas, miren. Bueno, amigas, nos vemos en otro videíto, ahí. Y por favor, denle like. Dios las bendiga. Amigas. ¡Gracias!